El mago del papel presenta el gato Comilón Había una vez un gato que siempre estaba hambriento Siempre tenía hambre Un día paseando vio a una señora Que estaba haciendo una chuleta a la parrilla El gato al ver a la señora no se lo pensó dos veces Se abalanzó sobre la señora Y se la comió Y a la chuleta, que rica También a las tres chuletas que había se la comió Que rico estaba todo Siguió caminando y se adentró en un bosque Y en el bosque vio que por allí estaba un duende Un gnomo Que estaba con su saltamonte gigante Estaba el duende con su saltamonte gigante Y al ver al gato le preguntó ¡Gato! ¿Por qué estás tan gordo? Y el gato le respondió Porque me comí a la señora Me comí a las chuletas Y ahora que estoy aquí Te voy a comer a ti ¡Mara mia miau! Se abalanzó sobre el gnomo Y se lo comió Y al saltamonte También ¡Mmm! ¡Qué rico estaba todo! Siguió caminando por el bosque Porque todavía tenía hambre Y por allí venía un caballero Con su caballo al trote ¡Tocotoc! El caballero Al ver al gato Vio que era un gato grande Un gato rondo Un gato muy gordo Paró Y le preguntó ¡Gato! ¿Por qué estás tan gordo? Y el gato le preguntó Le respondió Porque me comí a la señora Me comí a las chuletas Me comí al duende Y al saltamonte también Y ahora que estoy aquí Te voy a comer a ti ¡Mara mia miau! Y se abalanzó sobre el caballero Y se lo zampó Y el caballo También El caballo está un poco duro Pero bueno Se lo tragó entero Siguió por el bosque caminando Y vio un árbol Y se echó un poco Porque estaba un poco cansado Allí en el árbol Había un pájaro Que estaba aleteando Y al ver al gato tan gordo Al ver al gato tan horondo Le preguntó ¡Gato! ¿Por qué estás tan gordo? Y el gato le respondió Porque me comí a la señora Me comí a las chuletas Me comí al gnomo Me comí a su saltamonte gigante Y me comí al caballero Y al caballo Y ahora que estoy aquí Te voy a comer a ti ¡Mara mia miau! Se abalanzó sobre el pájaro ¡Pam! Y se lo comió ¡Ah! Voy a quitarme algunas plumas del pájaro Estaba ya un poco jato Tenía una barriga gorda 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 Ya prácticamente La barrida Le arrastraba por el suelo Tenía una gran barrigota Pero Siguió caminando por el bosque Y vio por allí A una muchacha A una niña Que estaba recolectando setas Y la niña Al ver al gato Se quedó súper impresionada Y le dijo ¡Gato! ¿Por qué estás tan gordo? Y el gato Le contestó Porque me comí a la señora Me comí a las chuletas Me comí al duende Y al saltamonte gigante Me comí al caballero Y a su caballo Y también me comí al pájaro volador Y ahora que estoy aquí Te voy a comer a ti ¡Maramiñão! Se abalanzó sobre la niña Y se la comió Y las setas que tenía También ¡Ah! ¡Qué tiernecita estaba! Siguió caminando por el bosque Y ya la verdad Que la barriga le arrastraba por el suelo Tenía una gran barrigota No podía más Incluso de vez en cuando ¡Bah! Echaba algún que otro eructito Pero seguía teniendo hambre Por el camino se encontró A unos ratoncitos Que estaban por allí merodeando Y los ratoncitos Al ver al gato Se quedaron impresionados Y le preguntaron El más valiente de ellos Le preguntó ¡Gato! ¿Por qué estás tan gordo? Y el gato le respondió Porque me comía la señora Me comía las chuletas Que estaba asando Me comí Al duende Con su saltamonte gigante Me comía el caballero Con su caballo Me comía el pájaro aleteador Y a la niña que estaba Recolectando la selva Y ahora que estoy aquí Os voy a comer a vosotros Y se abalanzó sobre los ratones ¡Mmm! 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 Y se los tragó A los tres ¡Qué rico estaba! ¡Mmm! Ya estaba harto De comer Pero Seguía llevando La barriga Arrastrándola Arrastrándola Y ya el bosque Se iba terminando Y se encontró Por allí A un leñador Que venía de cortar leña Y el leñador Al ver al gato Se quedó maravillado De ver un Un gato tan gordo Tan orondo Tan grande Y le preguntó Gato ¿Por qué estás tan gordo? Y el gato le respondió Porque me comí a la señora Me comí a la chuleta Me comí al duende Que don Y a sus altamontes Me comí al caballero Y a su caballo Me comí al pájaro Aleteador Me comí a la niña Con sus setas Y me comí a los ratoncitos Y ahora Y ahora Que estoy aquí Te voy a comer a ti Se para mí Se abalanzó Sobre el leñador Y se lo tragó Pero el leñador Pudo girar El hacha que llevaba Y hizo que se rajara La barriga Del gato El gato El gato se partió La niña Con la seta Y salieron los ratoncitos Y todos se fueron Corriendo La señora Precipitadamente Se fue A prepararse la chuleta Porque no había comido Y de pronto ¿Sabéis quién apareció Otra vez? ¿Sabéis quién apareció? Apareció Él Apareció ¿Sabéis quién apareció? El gato Apareció El gas Que se había Cosido La barriga Y había Revivido Otra vez Y colorín Colorado Este cuento Ha terminado Y si os ha gustado Con un gran aplauso Me sentiré Reconfortado Muchas gracias